Quise llamarle, quise decirle que se quedara donde estaba, que esos dos eran desconocidos, que no había forma de saber lo que pasaría una vez que supieran que estábamos ahí. Pero eso nos habría delatado a los dos. Tampoco no es que me hubiera escuchado. ¿Cuántos niños por ahí pueden evitar confiar en Santa Claus? No oculto que odio la Navidad. Llámenme el Grinch. Insúltenme hasta la saciedad. Pero cada año siento un pavor mayor al que podría sentir cualquier persona que odie esta época navideña. Si me conocen personalmente, supondrán que se debe a la desaparición de mi hermano menor. Y tendrían razón en su mayor parte. Sucede una mañana de Navidad en la que, por derecho, los dos deberíamos haber estado sentados junto a nuestro árbol de Navidad abriendo regalos y creando tesorados recuerdos de la infancia. En lugar de eso, me tocó un día en el que la policía registró frenéticamente nuestra casa y el barrio, mientras interrogaba a nuestros angustiados padres. Ellos también me interrogaron, por supuesto. Pero como un niño de 10 años, no tenía mucho que decir. Les dije que él y yo nos habíamos ido a la cama, emocionados por lo que nos esperaba al día siguiente. Y que esa vez fue la última vez que lo vi. Que nunca bajó a abrir sus regalos. Y que fue entonces cuando mi madre descubrió que su habitación estaba vacía. Pero eso era una mentira. Sé lo que le pasó a Cris. Sé quién se lo llevó. Y sé que si dijera la verdad, nadie me creería. Ni entonces, ni ahora. Papá Noel secuestró a mi hermano. Hey, por favor, no te rías. Sé cómo suena. Y tienes razón. Suena ridículo. No puede ser real. Y aunque lo fuera, se supone que es bueno con los niños, ¿no? Pero en verdad, sé lo que vi. Y tampoco era un lunático con un traje de Santa Claus. Ese hombre era tan real como un viento de invierno que te hiela hasta los huesos. Ah, supongo que debería empezar contando cómo empezó todo esto. Antes que las vacaciones se arruinaran para mi familia, aquella noche buena todos dejamos galletas para Papá Noel. Hablábamos de lo que esperábamos que nos trajeran. Y luego nuestros padres nos leían la noche antes de Navidad a mi hermano y a mí. Todas esas tradiciones alegres y mundanas para nuestra familia. Lo que era diferente ese último año era que yo estaba notablemente menos entusiasmado con todo el proceso. Fue el primer año en el que dejé de creer abiertamente en Papá Noel. Era un niño extraño y cínico, para preocupación de mis padres. A decir verdad, hasta aquella fatídica noche nunca había creído en Papá Noel. Casi siempre le seguía la corriente para complacer a los adultos. Pero bueno, ese año estaba cansado de tanta actuación. Esa es una de las muchas maneras en las que diferíamos tanto mi hermano y yo. Verás, Chris era un chico joven, energético, curioso. Recuerdo que el año que se lo llevaron fue también el que había descubierto dónde escondían nuestros padres los regalos sin envolver, con varias semanas de antelación. Sin embargo, se negó a decirle a su propio hermano mayor lo que iba a recibir. Supongo que es lógico. Pero lo más importante es que, siendo tres años más joven que yo, seguía siendo muy creyente. Mi negación rotunda de la existencia de Papá Noel solo le sirvió de desafío, y estaba decidido a demostrar lo contrario. Estábamos subiendo las escaleras para ir a la cama, cuando llamó mi atención. —¡Hey! ¡Quédate despierto conmigo! —dijo mientras tiraba de la manga de mi pijama. —Te voy a enseñar que es real. Lo atrapamos en el acto. Apuesto a que seremos los primeros en hacerlo. Y seguro que nos dará todo tipo de cosas cuando lo hagamos. Suspire. —Prefiero dormir un poco, Cris. —Le dije. —Puedes seguir creyendo si quieres, pero yo no tengo por qué hacerlo para pasar una buena Navidad. Siempre traté de evitar ser un freno para su espíritu. Y pensé que convencerlo de que olvidara sus descabellados planes, sería mejor que esperar medianoche despierto solo para ver su decepción. —¡Ah! ¡Vamos, hermano! —gritó. —¿Siempre tengo que hacer que te diviertas? Si no fuera por mí, te convertirías en una vieja aburrida como la señora Henderson. Debí de poner la cara de asco, porque Cris se rió. Esbozó una sonrisa traviesa y dijo. —Bueno, ¿qué va a hacer, señora Anderson? ¿Vamos a pillar a Papá Noel con las manos en la masa o no? —La señora Anderson era mi maestra de cuarto grado, y yo despreciaba a la vieja rapía con pasión. Cris sabía cómo presionar mis botones. —¡Ay, ay, ay, ay! ¡Está bien! —dije con más bravacunería de la que realmente sentía. —El primero que se duerma tiene que esperar hasta Año Nuevo para abrir su regalo de Santa Claus, ¿ok? Los ojos de Cris brillaron de la emoción ante la apuesta. —¡Órale, va! ¡Acepto la apuesta! Así que fuimos a nuestras habitaciones a esperar el turno de nuestros padres para ir a la cama. Después de que se apagaran las luces del piso de abajo, esperé una media hora para asegurarme de que estaban dormidos, y salí sigilosamente de mi cama y bajé hurtadilla a las escaleras. Ah, vi que había una luz encendida en el salón. Ay, Cris estaba sentado despreocupadamente cerca de la chimenea. —¡Ah! ¿Por qué te has tardado tanto? Preguntó, siempre tan seguro de sí mismo. —Esperé a que mamá y papá se durmieran, idiota. Respondí. —No van a estar muy contentos si nos encuentran aquí. Con un ploc poco ceremonioso, me senté en el sofá, directamente frente a la chimenea. —A ver, entonces, ¿cómo esperas estar despierto toda la noche? —Le pregunté. —Me imagino que me las arreglaré, dijo Cris. No estoy seguro de cuánto tiempo esperamos ahí a que apareciera el llamado San Nicolás. Pero Cris parecía casi estar a punto de dormirse cuando nos despertó un golpe. Debía de ser algo grande y pesado que golpeaba el techo. Tras una breve pausa, se escuchó un ruido de arrastre y el roce de unos pies. Estaba seguro de haber oído el tintineo de pequeñas campanas. —¡Uf! ¿Ya llegó? —Susurró Cris con asombro. —¿Es realmente él? Por un momento me pregunté por qué mamá y papá no se habían despertado por nada de esto. Todo ese ruido era suficiente para despertar a los muertos. Pero esa línea de pensamiento se detuvo cuando el hollín de la chimenea empezó a salpicar hacia abajo. Cris se precipitó hacia mí y me sacudió los hombros. —¿Qué te he dicho? ¡Es real! ¡Es real! A diferencia de Cris, yo no creía que hubiera ninguna explicación sobrenatural detrás de este extraño suceso. Estaba convencido de que se trataba de un ladrón que había entrado por medios poco convencionales. Me quedé sentado, con la mirada fija en la chimenea durante unos instantes. Sin saber qué hacer, hasta me levanté y me metí debajo del sofá para esconderme. —¡Ey! ¿Qué estás haciendo? —gritó Cris desconcertado. —Pues ya viene. ¿Por qué te escondes? —¡Ey! ¡Agáchate! Le susurré con firmeza. —No sabemos quién es realmente. ¡Agáchate! Cris abrió la boca para protestar. Pero una voz soltó un gruñido desde la chimenea. Y lo asustó lo suficiente como para buscar un lugar propio. Se escondió detrás del gran sillón de cuero de papá en la esquina. Unos instantes después, se oyó un último y fuerte golpe. Y la parte delantera de nuestra chimenea quedó obscurecida por todo el polvo que salía disparado en el aire. Me tapé la boca y la nariz, intentando desesperadamente evitar la tos. Cuando por fin se asentó, la visión provocó en mí cínicamente un serio sobresalto. El anciano que estaba frente a mí era realmente alguien vestido de Papá Noel. Y tenía todo el aspecto de serlo. Su cuerpo era de la talla perfecta. Tenía la larga barba blanca. Y su atuendo era una chaqueta y unos pantalones rojos muy bien confeccionados. Su rostro tenía los rasgos suaves y cariñosos de un anciano que disfruta el momento. Lo que más me sorprendió de ese extraño hombre, fue que aunque acababa de entrar a nuestra moosa chimenea, no tenía ni tantito polvo. Era casi como si cualquier cosa que pudiera estropear su perfecta apariencia, fuera repelida de forma natural. Lo que vino a continuación me convenció de que era el auténtico. Echándose el saco de regalos al hombro, Papá Noel se alejó de la chimenea. Y una niña elfa de baja estatura salió tras de él. La elfa tenía las orejas puntiagudas, un traje verde reluciente, y era tan bajita que solo le llegaba a la rodilla de Papá Noel. A diferencia del alegre anciano, parecía aterrada de dar un solo paso en nuestra casa. Miraba a su alrededor como si hubiera una terrible amenaza en la habitación, y solo pareció aliviada cuando pensó erranamente que estaba vacía. Papá Noel se dio cuenta de su miedo, pero en lugar de tranquilizarla como cabría esperar, durante una fracción de segundos su amable rostro se transformó en una mirada de pura y horripilante malicia. Era como si el amable anciano hubiera sido sustituido por un amo demente y despiadado, solo para volver un nanosegundo después. El humor de la elfa cambió en un instante. A poco tiempo estaba llenando nuestros calcetines con pequeños juguetes y caramelos, con una sonrisa pegada a su cara, que parecía dispuesta a romperse en cualquier momento. Al ser tan bajita, tuvo que usar algún tipo de magia para levitar y poder estar a su alcance. Con pasos decididos, pero silenciosos, Papá Noel se dirigió a nuestro árbol, sacó dos regalos de su bolsa, los colocó en el lugar adecuado y se dirigió donde habíamos dejado su tradicional merienda. La elfa también había terminado su trabajo, pero Papá Noel no estaba dispuesto a compartirlo con su compañera. Ahora, ella le seguía la corriente. Él apenas reconocía su presencia. Ella se limitó a permanecer junto a él, esperando a que terminara, retorciéndose las manos con movimientos nerviosos. A primera vista, toda esa escena parecía sacada directamente de un especial navideño en televisión, pero incluso a mi corta edad me daba cuenta de que pasaba algo más. Lo que quiero decir es que parecía que intentaban parecer extravagantes por capricho, como si se tratara de algún acto que estaban montando. La pequeña elfa apenas pasaba por una actriz convincente, y el lapsus momentáneo de Santa Claus no hizo más que cimentar mis sospechas. Fue algo que no pude articular del todo en ese momento, pero ahora sí, parecía una trampa. Sin embargo, Chris se la acrilló enseguida. Debía de ser demasiado joven para darse cuenta de las siniestras señales que yo ya había podido captar. Desde mi ángulo en el suelo pude verle claramente en su propio escondite. La expresión de su cara me dijo todo lo que necesitaba saber. Estaba completamente fascinado por las dos personas. Para mi horror, salió lentamente detrás de la silla. Quise llamarle, quise decirle que se quedara donde estaba, que esos dos eran desconocidos, que no había forma de saber lo que pasaría una vez que supieran que estábamos ahí. Pero eso no se habría delatado a los dos. Tampoco no es que me hubiera escuchado. ¿Cuántos niños por ahí pueden evitar confiar en Santa Claus? ¡Vaya! Susurró nuestros extraños y intrusos. ¡Eres tú de verdad! Al oír esto, tanto Santa como su elfa se giraron para encontrar a Chris de pie en medio de la habitación. Ambos tenían una falta expresión de sorpresa que solo sirvió para inquietarme aún más. Veo que nos estás esperando. Comentó Santa con una cálida sonrisa. Sí, por supuesto. Dijo Chris alegremente. Quería probar que eras real y todo eso. Y parece que lo has hecho. Replicó Santa con una sonrisita. Se sentó en la silla de mi padre y le indicó a Chris que se sentara junto con él. A lo que éste accedió. Oh, ¿en verdad tengo tantas preguntas? Dijo Chris. ¿Están los renos en el tejado? ¿Puedo verlos? ¿Cómo es vivir en el polo norte? Oh, me gustaría poder verlo algún día. Todo a su tiempo. Dijo Santa, sonriendo ante su comentario. Tal vez para algunos hubiera parecido una expresión amistosa. Pero para mí, era para mí una sonrisa que parecía contener la autosatisfacción de haber ganado una partida. En cuanto a la elfa, había perdido todo el color de su rostro. No hizo ningún movimiento mientras los dos estaban sentados juntos. Pero su expresión fue suficiente para decirme que algo horrible estaba a punto de suceder. Sabía que era real. Lo sabía, dijo Chris. Y todos los niños más grandes de la escuela nos hacen pasar un mal rato. Incluso mi hermano estaba perdiendo la cabeza. Espera que todos se enteren de esto. No lo harán, Chris. Dijo Santa, poniendo su mano enguantada sobre el hombro de mi hermano. ¿Eh? ¿Por qué no? Preguntó confundido. ¿Tengo que mantenerlo en secreto? Papá Noel soltó una carcajada profunda y malvada que no parecía tener nada que ver con su legendario Jojojo. ¿De verdad? ¿Crees que has sido el único que me ha visto? Que a lo largo de la historia, los muchos niños pequeños del mundo ¿Lo han hecho lo mismo que tú? Chris se movió incómodo en el regazo del hombro. Mmm, supongo que no. Verás, Chris. Comentó Santa. Los niños no son de fiar. Son los hijos ignorantes, codiciosos y egoístas de los humanos. Una raza codiciosa y egoísta para empezar. A lo largo de los años, he sido capaz de sostenerme en esas cualidades humanas. Y los humanos han blanqueado felizmente mi persona para poder saciar sus deseos sin culpa. Es la temporada perfecta para ello. ¿No estás de acuerdo, mi querido muchacho? La emoción de la cara de Chris había desaparecido. Por fin empezaba a entenderlo. Los niños que me buscan siempre quieren algo. Dijo Santa. Más posesiones sin sentido. La satisfacción de la curiosidad o una simple prueba son solo algunos ejemplos. Sin embargo, siempre hay que pagar un precio por romper las reglas y encontrar algo que no está destinado a ser encontrado. A lo largo de la conversación, la elfa comenzó a recoger los regalos que había traído con un poco de desgrana. Incluso consiguió que las galletas que se había comido Santa Claus volvieran a aparecer por arte de magia. Estaba librando la casa de cualquier evidencia de su presencia. La mano de Santa Claus apretó con fuerza el hombro de Chris. Siempre estoy buscando más ayudantes. Continuó. Los niños que me han visto, que nunca podrían guardar un secreto así, son los candidatos perfectos. El rostro de mi hermano se transformó en una expresión de miedo absoluto. Ahora se daba cuenta de su fatal error. No eres el primero. Dijo. Y ciertamente no serás el último. Volteando a ver a su elfa, Santa Claus le dio una orden. Anabel, es la hora. Cámbialo ahora. No, por favor. Yo. Tartamudeó la elfa. Por favor, no me hagas. Santa le dirigió una cruel mirada de desprecio y agitó la mano hacia ella en forma extraña. Me horroricé al ver cómo la elfa empezaba de repente a arañar frenéticamente su cara, clavando las uñas en su propia piel. Chilló de dolor, incapaz de dejar de hacerse daño. Papá Noel volvió a girar la mano, liberándola de su tortura. Estaba ahora cubierta de arañazos y chorreando de sangre. Cris gritó y se lanzó del regazo de Santa, intentando salir corriendo de la habitación. Pero el anciano hizo otro extraño gesto con la mano y Cris se detuvo en seco. Como si estuviera poseído. Mi hermano se dio la vuelta para mirarlo, con los ojos muy abiertos por el miedo. Estaba bajo el control de ese horrible hombre. —¿No lo ves? Ya es demasiado tarde para ti —dijo triunfante. —Acepta tu destino. Con una sonrisa de satisfacción, Santa miró a Annabelle. —Debería empezar a hacerlos vestir a todos de rojo —dijo en tono burlón. —Al menos, así la sangre no se vería tanto. —¿Vas a hacer ahora lo que se te dice, Annabelle, o tengo que pensar en algo peor para ti? La elfa soltó un fuerte sollozo y miró a mi atorrizado hermano. —Lo siento —dijo con una voz triste y aguda. Desde donde yo estaba pude ver sus lágrimas mezcladas con la sangre, mientras tomaba su pequeña varita de plata escondida entre los pliegues de su ropa. Apuntó directamente a mi hermano, y un destillo cegador llenó la habitación. La vista tardó en recuperarse, pero cuando lo hizo, vi a Cris que desaparecía frente a mí. Todo su cuerpo parecía derretirse ante mis ojos. La carne innecesaria se desprendía y se transformaba. Cuando terminó la transformación, era más bajito y achaparrado. Sus orejas eran puntiagudas. Su nariz era redonda y estaba enrojecida como si hubiera estado en el frío. Incluso su ropa había cambiado a un uniforme similar al de la compañera de Santa Claus, solo que esta vez de color rojo. Su nuevo aspecto del foe era una caricatura de un antiguo ser. Debía de estar muy asustado. Mirando su nueva forma, solo pudo soltar un chillido lastimero. Lo mismo me ocurrió a mí, que ya se ha congelado bajo el sofá, agarrando la alfombra. Mientras aquel hombro horrible y obeso y el extraño, el fullorón, arrastraban a mi hermano recién convertido hacia nuestra chimenea. Cris bajó la vista y me miró directamente a mí, con una expresión de grito desesperado de ayuda. ¿Pero qué podía hacer yo? ¿Cómo podía luchar contra dos seres mágicos sin ponerme a la misma horrible situación? Así que no hice nada. Todavía tengo pesadillas con eso. Con Cris a cuestas, salieron disparados por la chimenea gracias a su extraña magia. ¿Y eso? Eso fue lo último que vi de mi hermano pequeño. Durante casi toda la noche me quedé debajo del sofá, llorando suavemente. En un estado de shock, no tenía fuerzas para hacer mucho más. Pero cuando vi que el sol salía lentamente por la ventana, supe que era seguro salir de mi escondito y encontrar el camino de vuelta a mi habitación. El resto, supongo, es historia. Hasta el día de hoy no tengo nada que ver con esta terrible fiesta. No decoro, no doy regalos, no voy a fiestas. Es más, ni siquiera vivo en una casa con chimenea. Diablos. Incluso me niego a visitar casas con una en esta época del año. Ni siquiera me hagas hablar de los santas de los centros comerciales o de las esquinas. Me mantengo en mi apartamento todo lo que puedo. En mi paranoia. Realmente me convierto en un encerrado sin ánimo un mes del año. Porque sé que en algún lugar del mundo habrá más niños desafortunados desaparecidos. Todavía no sé por qué no corrí con la misma suerte que mi hermano. ¿Nunca le dijo a sus captores que yo también estaba ahí? ¿Pudo realmente guardar un secreto durante tanto tiempo? ¿Pudieron de alguna manera sacarle la verdad? Cada año desde aquella noche me aterroriza que finalmente vengan por mí. Tal vez lo que me mantiene a salvo es el hecho de que permanecí en silencio todos estos años sin decirle a nadie lo que realmente sucedió. Solo puedo asumir que Chris ha hecho lo mismo. Cualquiera que esté allá afuera debe preguntarse por qué voy a decir algo al respecto ahora. Para ser honesto, quiero hacerlo porque no estoy seguro de lo que ese gordo bastardo podría hacerme. Quiero decir, no hay una manera en que pueda convertir a un adulto en un elfo, ¿verdad? Pero sobre todo, quiero saber qué ha sido de Chris. Me duele pensar en lo que pudo haberle pasado durante todos estos años y necesito averiguarlo. Tal vez si comparto mi historia con el mundo, alguien por ahí me dará algunas respuestas. Tal vez haya alguna forma de ayudarle. Estoy dispuesto a correr el riesgo. Solo espero que todas las inquietantes posibilidades que me he imaginado no se hagan realidad. Si acerque la noche buena. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo. Lo dicen ellos.